Aprendo en Casa Un programa del Ministerio de Educación ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un segmento más de su programa Aprendo en Casa Hoy como lo hemos hecho todos los días tenemos temas de interés para que ustedes puedan ir utilizando esa información que nosotros les damos aquí en este programa hoy estaremos hablando de comunicación y lenguaje y es por eso de que tenemos en el set a Patricia García Patricia, bienvenida, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Buenos días chicos, gracias por estar una vez más acá y que ustedes puedan aprender en casa Hoy vamos a ver el tema de los organizadores gráficos Vamos a ver para qué nos sirven, cómo los podemos utilizar y posteriormente vamos a aprender a hacer tres organizadores gráficos que nos van a servir en familia Organizadores gráficos nos sirven para condensar ideas principales cuando leemos un libro igual ideas secundarias recordemos organizadores gráficos Si yo leo una lectura que tenga unas tres páginas yo no puedo recordar todo pero inmediatamente yo después de leer o ustedes después de leer deciden que hacer un organizador gráfico de acuerdo a su creatividad y ustedes tienen fresco lo que han leído tienen en su memoria lo que han aprendido y van colocando las ideas principales ideas secundarias Los organizadores gráficos también nos sirven para jerarquizar información ¿Qué significa esto? Significa que nosotros podemos ordenar la información de acuerdo a lo que leímos o a lo que estamos investigando o a lo que el maestro nos está diciendo en clase tomamos apuntes y luego vamos ordenándola Eso se podría decir que es como de ir poniendo de lo más importante a lo menos importante en jerarquía En jerarquía Entonces vamos colocando datos que nos puedan ayudar a recordar los temas y explicarlos Si nos toca dar una presentación o una exposición en clase nosotros venimos y podemos tener nuestro organizador y luego ya la información resulta más fácil de exponer También podemos colocar en los organizadores gráficos palabras claves Palabras claves que a veces una palabra nos ayuda a recordar la respuesta de un examen de una prueba corta Y también podemos relacionar conceptos Podemos Sí, pues no que esté exactamente el concepto sino que hay una palabra que uno se recuerde que esa palabra me va a relacionar con un tema para poderlo exponer Y nos amplía la información en nuestra mente y con facilidad nosotros exponemos Y también tenemos también se pueden usar los organizadores gráficos para temas Luego vamos a ver más adelante un tema y cómo lo podemos aplicar en un organizador Esto solo son ideas o cómo podemos usarlos pero hay multitud de información que podemos colocar en nuestros organizadores gráficos que también más adelante lo vamos a ver Y por ejemplo, un organizador gráfico no es que esté establecido cómo se tenga que hacer es decir, uno puede usar su imaginación para poder hacer cualquier tipo de organizador gráfico y acomodarse a cómo quiere que ese organizador gráfico le ayude a uno Exacto Cuando nosotros oímos de organizadores gráficos pensamos en una computadora en apachar un botón y ahí aparecen mapas conceptuales Que el diagrama ya esté hecho Ahí están los esquemas, diagramas, organizadores y todavía colocamos ahí organizador gráfico para llenar Entonces a mí Y todavía le coloca el tema para llenar Entonces ya casi que nos lo dan todo Pero ahora vamos a aprender cómo hacer organizadores gráficos con dobleces Sin necesidad de computadora Sin necesidad de computadora A veces no tenemos la opción en casa de una computadora y ahora que debemos quedarnos en casa no podemos decir Mami, papi, dame para ir a internet Tengo que imprimir No se puede O voy a ir a la casa de un amigo o amiga Exacto, no podemos Entonces vamos a pasar a ser un organizador gráfico Para hacer este organizador gráfico solo necesitamos una hoja de tamaño oficio o del tamaño que usted quiera hacer su organizador La doblamos para que queden para que queden dos partes iguales y que podamos cerrarla como que fuera una ventanita Podría ser que es como cuando uno hace un trifoliar más o menos Más o menos, ¿verdad? Solo que queda una parte Muy grande este espacio Una parte más ancha Luego que ya tenemos esto con el color de hoja que usted quiera puede ser algo alguna hoja reciclada y usted puede hacer esto y ponerle los colores que quiera Ahí muy importante por ejemplo estaba viendo Exacto, usted a modo de decoración Hacemos lo mismo con esto Algo muy importante es que los espacios midan exactamente lo mismo Nos queda un organizador gráfico Luego vamos a ver cómo lo podemos cómo lo vamos a completar ya con con contenidos, con información Ok ¿Esa sería una opción? Esa es una opción Ajá Hay otra opción Hay más opciones Más opciones Este Solo necesitamos una hoja y convertirla en un cuadrado ¿Verdad? Ok Ustedes con una regla o un lápiz hacen un cuadrado Inmediatamente después venimos y hacemos estos dobleces Acá Como que estuviéramos doblando un pañuelito ¿Verdad? Luego doblamos las esquinas de los dobleces que hicimos y ya nos queda este organizador gráfico Es muy simple muy sencillo y ustedes pueden colocar los colores que quieran En los organizadores gráficos también podemos colocar figuritas que solo con una figura yo ya puedo recordar el tema que es lo que tengo que hacer Ah Bonito Y eso está bastante fácil la verdad porque solo cortamos al principio para hacer el cuadrado de la hoja y ya luego pues ya solo nos encargamos de hacer los dobleces necesarios De hacer los dobleces necesarios Ok Esta sería la segunda opción Y hay una más Hay una más y la última pero no es que sea la última sino que hay muchas más opciones La última de las que usted nos va a contar hoy Sí Entonces colocamos esto aquí Y venimos ponemos las tres hojas así venimos hacemos este doblez acá y luego ya nos aparecen aquí Luego pegamos colocamos aquí un poco de goma pegamos levantamos aquí otro poco de goma y así sucesivamente y nos queda un organizador gráfico Con solo tres hojas Con solo tres hojas Sin cortar y solo doblar y solo doblar Ah excelente Y a Uy usted por ejemplo le puso colores llamativos colores vivos colores alegres para que también al momento de leer cualquier información pues no sea aburrido leerlo sino que esos colores ayuden también a hacerlo más entretenido Exacto Ok Y por ahí tenía unos que usted ya había hecho Exacto Quiero explicarles Aquí ya está uno elaborado El tema que elegimos es los refranes Si nos dejan una tarea donde tenemos que investigar sobre refranes lo podemos hacer acá y se pone una parte del del refrán aquí afuera por ejemplo aquí dice a palabras necias Oídos sordos Oídos sordos Vamos a leer uno más Aquí en madruga Dios le ayuda En casa Dirán los papás sí pero yo no me voy a poner a hacer recortes ¿Quién? Ajá eso le iba a preguntar o sea por ejemplo ¿Cómo para porque por ejemplo lo pueden hacer niños lo pueden hacer adultos también Exacto ¿Qué tema se podría adaptar a un adulto por ejemplo y cómo le podría ayudar? Aquí uno para mamá Aquí puede colocar el nombre de del menú el menú de la semana de lunes a viernes porque sábado y domingo tal vez nos invitan cuando ya pase el estado en el que estamos Ajá y aquí colocamos el nombre de de la comida que va a ser de lunes por ejemplo bistec y aquí ya puedo colocar yo los ingredientes que necesito y cómo lo voy a hacer entonces lo coloco en mi cocina o en la cocina de mamá y a ella está tranquila porque eso de estar haciendo el menú todos los días y pensar estresa ¿Verdad? O podría ser por ejemplo tal vez poner horarios de actividades de qué va a hacer en casa cada uno del interato de la familia Exactamente y el horario de clases que los estudiantes llevan el cuaderno que no toca el día que no toca entonces aquí mamá y papá si ayudan bastante solo levantan y ellos ya saben qué cuaderno tienen que llevar los estudiantes y también algo que no nos gusta para pagos Ah ok que se me olvidó pagar y luego tenemos que pagar interés no mejor aquí luz y pongo aquí cuando se ven si lo hago un día antes Ah excelente y es algo fácil de hacer que cuando ya haya hecho todo lo que lo que estaba en mi organizador gráfico puedo hacer otro organizador gráfico utilizando la imaginación y haciendo otro tipo de diseños otro tipo de diseños o mamá puede hacer tres para tres semanas y a veces los pagos regularmente caen en la misma fecha entonces va a servir para siempre por decirlo así Tenemos otro el que cortamos acá aquí utilizamos el tema clases de palabras y tipos de acento luego lo doblamos André agudas graves y esdrújulas y abajo prosódico ortográfico y diacrítico son clases de palabras el acento que deben que llevar y aquí tenemos nosotros el informe de lo que tenemos que aprender o memorizar si puedes decir por ejemplo nosotros lo vamos a ver así y por afuera van a estar los temas que vamos a necesitar las palabras clave y aquí pues ya podemos ver la definición de cada una de nuestras palabras clave y simplemente pues solo usamos una hoja una hoja una hoja del tamaño que queramos lo importante lo importante de estos organizadores gráficos es que debemos condensar los contenidos porque si ponemos mucha información se nos va a hacer bolas entonces lo hacemos mejor en el cuaderno aquí tenemos un organizador más este es el último que vamos a presentar pero ustedes en casa pueden usar su ingenio y hacer las figuras que ustedes quieran este organizador necesitamos igual un pequeño papel ya lo vimos se dobla y aquí ya le colocamos el tema los valores los valores los cerramos vamos leyendo respeto la honestidad la equidad y la lealtad y ya luego adentro está la definición de cada valor está la definición verdad ok interesante también no importa el idioma nacional que hablemos los organizadores gráficos sirven para cualquier tipo de información en cualquier idioma y para cualquier curso o clase que llevemos no solo para comunicación y lenguaje aquí pueden poner información de números letras todo tipo de información o actividades que nosotros necesitemos hacer estos son para todos multifacéticos podemos escribir todo lo que nosotros necesitemos para afianzar nuestros conocimientos excelente es decir no hay excusa si o sea lo podemos hacer con cualquier tema usar nuestra imaginación para usar una dos tres cuatro hojas lo que sea lo que sea podemos hacer cortándolo o solo doblando la cosa es tratar de aprender de manera creativa y el tamaño tampoco si yo quiero si yo tengo una en mi habitación quiero poner un organizador gráfico en grande lo pongo y mejor porque ahí lo estoy leyendo verdad y si yo quiero llevarlo en mi mochila para la escuela lo guardo ahí en un estuchito o en un folder y ahí van los organizadores gráficos bueno excelente algo más que quiera agregar si si en casa hay una persona con discapacidad tiene tiene la oportunidad que a través de este tema de hacer organizadores gráficos afianzar habilidades y destrezas como atención y memoria y otras habilidades que ustedes sabrán cómo poder ayudar a los miembros que tenemos en casa que necesitan de nuestro apoyo bueno excelente muchísimas gracias Patricia ahí está los organizadores gráficos nos sirven para todo podemos hacer todo tipo de organizadores gráficos de cualquier color con los materiales que tengamos en casa exacto y bueno ya para finalizar por favor me voy a molestar Patricia porque recordemos que después de hacer cualquier actividad después de de estar con nuestros seres queridos en casa pues tratemos de limpiarnos las manos constantemente de limpiar nuestra área de trabajo limpiamos todo lo que utilizamos después de trabajar ajá después de hacer las actividades que hacemos verdad también no olvide quedarse en casa porque recuerde que juntos saldremos adelante ¿Sabías que? los humanos no podemos estornudar dormidos esto se debe a que cuando dormimos nuestro cerebro apaga este reflejo nosotros continuamos con más de su programa aprendo en casa y ahora estaremos abordando el tema de matemáticas es por eso de que tenemos en el set a Renata González ella es maestra de matemáticas Renata bienvenida bienvenido Andrés bienvenido a ti que estás en casa ok Renata ¿qué tema vamos a ver en esta ocasión? en esta ocasión vamos a recordar lo que significa que es una fracción y que una fracción puede ser igual también a un porcentaje ok y para empezar a ver el tema podríamos empezar viendo qué es una fracción o sea para que seamos qué es una fracción sí una fracción es una parte es una unidad que la tenemos que dividir en diferentes partes esas partes tienen que ser iguales y a esto le vamos a una fracción una fracción la puedes encontrar tú en una en una tira de francés sí ejemplo trae seis panes la tira quiere decir que está partido en seis partes tu tira completa podría ser en tortilla o en frutas o en verduras al partir las tortillas a partir las verduras se podría ver las fracciones en realidad las fracciones se encuentran en todo momento sí ok bueno y entonces para empezar a ver cómo es eso eso de las fracciones cómo funciona qué nos traes hoy por acá bueno necesito que en casa utilicen materiales como periódico pueden utilizar también una tabla que puedan rayar pueden utilizar también un pedazo de tela que tengan que ya no utilicen porque el día de hoy ustedes tienen que dividirlas tienen que fraccionarlas para poder refrescar qué es el porcentaje y las fracciones ok así como en este caso que tú traes en el siguiente ejemplo nosotros encontramos aquí que tenemos una tira de periódico sí entonces yo necesito que allá en casa ustedes también lo intenten van a dividir este periódico esta unidad la tienen que dividir en dos partes ¿sí? ok ¿cómo harías eso André? bueno vamos a empezar a dividir esta tira de periódico y la vamos a dividir acá entonces ya está dividido en dos en dos partes si se dan cuenta eso está dividido en dos partes iguales ¿qué quiere decir? entonces en esta unidad nosotros tenemos una parte de esas dos partes y otra parte de esas dos partes es decir cada uno es un medio cada uno es un medio ¿sí? y también refrescando el porcentaje si esto valdría 100 cada uno tuviera un valor de 50 50% y 50% esto es suponiendo de que esta barra completa de periódico en este caso es el 100% es el 100% entonces en porcentaje sería el 50% y es también una unidad y es ok excelente ahora vamos a ver el siguiente ejemplo si yo te doy esta barra yo te pido que la apartas en cinco partes como lo harías ok como sabemos de que las fracciones tienen que ser iguales es decir las direcciones tienen que ser del mismo tamaño ustedes pueden intentar en casa ir doblando hasta que en realidad les queden cinco partes iguales en su tira de papel que están utilizando 1,2,3,4 y 5 bueno si sabemos que esta tira tiene un valor del 100% si ese 100% lo dividimos dentro de 5 quiere decir que cada pedazo nos va a valer un 20% ¿si? entonces esto es equivalente a un 20% 20% 20% y 20% y que pasa con las fracciones ¿si? ¿cuantos pedazos tenemos aquí? hay 5 hay 5 muy bien tenemos 5 entonces quiere decir que cada una de esas partes es una parte de 5 pedazos 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 y una parte de esos 5 pedazos o sea cada uno sería un quinto un quinto un quinto y sería el 20% 20% y 20% ¿si? quiero que juegues en casa con los materiales que tengas a la mano si puedes usar tus crayones para rayar tu pedazo de madera y ahora vamos a tener un problema ¿si? André por favor ¿si lo puede leer? Alberto ha decidido hacer un descuento a las botas que vende si las compran por docena ¿si? ok miramos aquí entonces que el descuento que le hizo a las botas es de un 20% ¿si? y las botas valen 45 quetzales entonces vamos a tomar este 20% que ya vimos acá ¿si? como muestra si sabemos que 5 20% salen para poderlo dividir entonces este 45 tengo que partirlo en 5 pedazos ¿si? recordemos la tabla del 9 ¿si? del 9 y del 5 9 por 5 son 45 ¿si? quiere decir entonces en cada pedazo en cada pedazo van a haber 9 quetzales 9 quetzales 9 quetzales 9 quetzales y 9 quetzales el descuento el descuento que Alberto está haciendo es un descuento de 9 quetzales es decir por cada par de botas que cuesta 45 quetzales se le va a restar 9 quetzales y ese sería 20% de descuento ese sería el 20% de descuento ¿qué quiere decir entonces? mi precio por unidad va a ser 45 menos 9 y esto da un total de 36 quiere decir que cada par de zapatos nos van a costar 36 quetzales y ahora recordemos el precio por docena ¿qué significa la palabra docena? 12 12 muy bien allá en casa muy bien significa que tenemos 12 unidades ¿qué quiere decir esto? que vamos a multiplicar cada par de zapatos por 12 entonces el precio por docena lo tenemos que multiplicar por 12 comenzamos 6 por 2 12 llevo 1 sería 7 6 y 3 al sumarlo entonces nos quedaría un precio de 432 quetzales ok y es decir ese descuento se iba a aplicar hablando de este de este ejemplo a las personas que compraran por docena solamente las que compren por docena te motivo a ti en casa a que busques un objeto de tu casa cualquiera que sea y tú mismo le pongas un precio le pongas un descuento y realices estos pasos en tu casa que lo puedas hacer también con una barra dividiéndola y haciéndolo de manera diferente las matemáticas son divertidas ok o sea que se puede decir que en casa si tenemos un lápiz un crayón o lo que querramos le podemos asignar un precio y de esa manera vamos a trabajar cómo se saca la fracción el porcentaje y el descuento y el descuento que ustedes quieran darle a ese objeto ok excelente una supongamos que en casa hay personas con discapacidad de igual manera eso se facilita porque podemos usar cualquier objeto que se adapte a la persona con discapacidad si ese objeto que se puede adaptar pues puede ser como les había dicho una tabla para que ustedes rayen con un marcador también un pedazo de tela pueden utilizar si bueno espacio hay en casa hay cualquier tipo de objetos que podemos utilizar muy bien y bueno ahí está en casa ya no hay excusas para que podamos hacer lo que hoy acabamos de aprender fracción porcentaje y descuento verdad y bueno para finalizar Renata por favor recuerden en casa que debemos mantener una buena higiene la vemos nuestras manos constantemente tratemos de la arras con agua con jabón y a falta de agua y jabón podemos usar también alcohol en piel usted no se despegue del televisor porque tenemos mucha más información para ustedes sabías que los números negativos empezaron a usarse en la India en el siglo 7 para indicar las deudas nosotros continuamos con más de su programa aprendo en casa hoy estaremos abordando el tema de ciencias naturales y es por eso de que tenemos ahora en el set al profesor Eduardo Guardillo profe bienvenido que tal mucho gusto gracias profe que tema vamos a abordar el día de hoy pues lo interesante el día de hoy es el poder ver que tengo yo en casa y como aprovechar el tiempo en casa ya vamos en la cuarentena y yo ya me aburrí pero yo puedo hacer algo productivo en casa algo diferente y es existen tipos de suelo y es lo que vamos a ver hoy para poder crear nuestro propio huerto en casa excelente excelente profe me parece me parece entonces para empezar que tipos de suelo hay los tipos de suelo está tenemos el rocoso o el de piedras como normalmente lo conocemos el de arena y piedras y el de tierra fértil ok vamos a hacer la demostración de como puedo saber que tipo de suelo es para eso yo traigo una botella en este caso la vamos a cortar a una a una altura que podamos tener el espacio para ver en este caso si tenemos a un adulto pidamosle que el adulto lo corte para evitar algún accidente verdad entonces ya cortando lo bueno que estamos en este caso usando materiales reciclables totalmente totalmente porque es material que yo puedo encontrar en casa es material que a veces voy caminando y en la calle encuentro una botella le voy a dar un uso entonces ahora me vas a ayudar y vamos a ponerle un algodón a cada buquilla ok aquí usted ya tenía armadas sus botellitas tres verdad así es tratemos siempre de tener una toallita porque es bueno al momento de nosotros estar trabajando el poder tener una toallita y estar limpiando verdad entonces si tenemos presente de que cualquiera de nosotros lo podemos hacer no necesariamente tengo que saber mucho de 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 este tema hablemos de ser un agricultor verdad yo puedo hacer me vas a ayudar y en cada una vamos a poner un poco ok yo creo que ahí te va a costar un poquito no necesariamente lo tenemos que llenar puede ser a la mitad digamos muy bien muy bien entonces ahora ya tenemos los tres me vas a hacer favor en este caso vamos a este es agua agua normal ahorita le echamos colorante para poder ver la reacción pero no es necesario pero si yo quiero verlo con colorante puedo agarrar refresco de algún refresco puedo agarrar por ejemplo unas gotitas de tinta de impresora cualquier cuestión para darle color al agua podría también sacar la tinta de los lapiceros por ejemplo puede pero es ahí si va a costar un poquito más por por parte como de grasa que tiene entonces es mejor que sea que sea más líquido pero supongamos que no tenemos nada podemos hacerlo con agua que igual vamos a ver ajá igual vamos a ver el efecto excelente hacemos un favor y echamos en los tres en los tres vamos a ver se me dice que tanto profe bastante ahí tratemos que cubra la tierra ahí está ahí está empezando a caer le echo a los demás por favor la verdad que sí está chilero esto profe démonos cuenta efectivamente en los tres en uno cae más rápido en el otro es un poquito más despacio en el otro es más lento todavía a qué se debe que existen los tres tipos de suelo entonces en este caso el rocoso este ha sido creado por la naturaleza o por maquinaria entonces viene pero me pueden decir y qué frutos o qué sale de esa tierra efectivamente de esto salen las frambuesas por ejemplo que nacen de entre las rocas en este tipo ya de arena nosotros tenemos por ejemplo esta ya es mezcla entre lo arenoso y lo piedroso aquí nos van a salir lo que pasa en este tipo es que la tierra se empieza a calentar se empieza a calentar bastante con esta entonces los mismos rayos del sol queman las raíces por eso es de que no aguanta mucho cualquier planta normalmente las que se dan aquí es hablemos las famosas suculentas los cactus que son en ambientes calientes calientes los que vamos a ver normalmente en el oriente de nuestro país ahora aquí esta es la tierra o tierra fértil o tierra negra que conocemos que es la que normalmente usamos y es la que vamos a encontrar donde ya se cultivó maíz frijol y todas las frutas y verduras que nosotros comemos y la parte de las flores entonces que puedo hacer yo en casa alguien puede decir pero que que relación tiene esto yo puedo ver en casa y por ejemplo mamá vino y hizo alguna comida y dejó las semillas del chile pimiento vengo y las pongo a secar por ejemplo de limón las pongo a secar y así como voy a saber yo cuando sembrarlas cuando ya están secas yo trato de quebrarlas si se quiebra ya están listas para sembrar y de esta manera podemos crear nuestro propio huerto en casa o sea que las semillas que vamos a utilizar en este caso lo ponía el ejemplo usted de que nuestra mamá cocina algo entonces esa semilla la vamos a poder sembrar hasta que ya esté totalmente seca cuando ya esté seca ya podemos decidir bueno en este caso pues tendríamos que usar ese tipo de tierra en promedio son de 7 a 10 días que dura para poderse sacar una semilla no ok y en este caso supongamos que fuera la semilla del limón lo usaríamos con esta tierra con esta tierra y se podría decir que por ejemplo con este tipo de tierra se le llama tierra fértil porque es la que más cantidad de agua absorbe y la mantiene ahí con ella misma y es la que va alimentando a la raíz excelente profe y que pasa si supongamos intentamos usar un tipo de semilla que no se pueda sembrar aquí la semilla ni siquiera nacería no, no va a germinar de ninguna manera fácilmente va a morir ok profe alguna otra parte del proceso o sea después de que ya vimos esta parte de acá algo más que se pudiera agregar solo tal vez contarles en casa que todos somos capaces todos somos capaces de poder hacer todos tenemos esa capacidad para poder crear nuestro propio huerto en casa ok entonces pues no hay excusas ya sabemos que podemos usar cualquier tipo de tierra tierra que encontramos en cualquier parte del país y pues son recipientes fáciles de encontrar y la verdad que me encantó este experimento y bueno ya para cerrar profe debemos recordar también que debemos utilizar claro recordemos recordemos tener tener siempre las medidas de higiene adecuadas verdad es lo esencial tengamos las medidas de higiene adecuadas nosotros los maestros queremos volverlos a ver en los salones de clases excelente profe y estoy seguro que sus alumnos también ya bueno ya dimos la recomendación de mantenernos limpios recuerden en casa también lavarse las manos con abundante agua y jabón también utilizar alcohol en gel y limpiar el espacio de trabajo que utilice todas las herramientas de trabajo que en este caso usamos las vamos a limpiar y ustedes también en casa pues hagan lo mismo nosotros continuamos con más pero no le cambie porque ya volvemos con más de su programa Aprendo en Casa sabías que 231 lenguas están completamente extintas entre ellas el latín el uno y el egipcio clásico que se extinguieron durante la edad antigua hola mi nombre es Jorge Anselmo XJPW soy sociolingüista y lingüista trabajo con pueblos indígenas asimismo trabajo con comunidades vulnerables en desarrollo el día de hoy vamos a hablar un poco sobre los maestros de siempre un tema muy interesante y un tema que podemos aprovechar en estos momentos que nosotros estamos en casa cuidándonos para que el coronavirus no llegue a nuestros hogares asimismo protegiéndonos para evitar el contagio de estos desigualdad que los gobiernos y otros Los conocimientos ancestrales que existen en nuestras comunidades son muy importantes para el día de vivir de estos, así mismo son importantes para nuestra formación espiritual, nuestra formación académica, también como nuestra formación comunal. Muchas veces nosotros hemos olvidado esta parte, de hecho muchas veces ya no lo hemos practicado o bien hemos dejado estos conocimientos en segundo plan. Actualmente Guatemala está atravesando una crisis sanitaria y la recomendación del gobierno es que nosotros nos quedemos en casa y evitemos el contagio en nuestras familias, en nuestras comunidades y esto ha hecho que nosotros tengamos que estar en nuestros hogares compartiendo con nuestros seres queridos. Gracias por ver el video. También como padres de familia no sabemos qué enseñarles o bien en qué aprovechar el tiempo ya que no podemos salir a realizar mayores actividades. Por tal motivo nosotros vamos a desarrollar el tema de los maestros de siempre para poder aprovechar estos conocimientos ya que en nuestras comunidades existen y han existido siempre maestros que nos enseñan pero que muchas veces nosotros no hemos aprovechado este recurso. Gracias por ver el video. 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 Hay que resaltar que nosotros no podemos ir a visitar actualmente a los abuelos que no están en nuestras casas sino nosotros tenemos que consultar y tenemos que aprender de los abuelos o de las personas mayores que se encuentran en nuestra casa ya que actualmente ir a visitar a los abuelos o de las personas mayores que no convivimos en nuestra casa es riesgoso pues estamos arriesgando la salud de ellos. De ellos podemos aprender muchas cosas. Yo les podría mencionar tradición oral. La tradición oral es algo muy importante porque de la tradición oral se encuentran las narraciones que explican los conocimientos de nuestras comunidades, las diferentes formas de interpretar la vida así como la cosmovisión de las mismas. La tradición oral es algo que actualmente no se le ha dado la importancia de vida sin embargo la tradición oral explica incluso las actitudes y las aptitudes de muchas comunidades y son conocimientos que no hemos valorado actualmente y en años anteriores. También podemos aprender de ellos medicina alternativa. ¿Qué es la medicina alternativa? La medicina alternativa es la medicina que en realidad existe en las comunidades a base de hierbas, a base de diferentes propiedades de la tierra y que no incurren en algún efecto secundario para nuestra vida. Asimismo de ellos podemos obtener y podemos conocer formas alternativas de vida que sean saludables con la naturaleza. Eso quiere decir, podemos nosotros aprender de ellos también formas en que nosotros podemos trabajar la tierra, podemos aprovechar los recursos sin hacerle daño a la tierra que es un tema actual y que es un tema que tampoco podemos olvidar. ¿Qué es la medicinaester de lasiles? El título de la berla para después de las tardes, el título de la Baja Quintana de San Segundores y los días como el ámbito aquí. El título de la Baja Quintana de San Segundores y el título de la Baja Quintana de San Segundores de los estudiantes. Era muy importante para empezar a aprender The list of the results will be known as the Latino community. Incluso loco que la gente no tiene las cosas y la gente, pero el hecho de que la gente no tiene arruinados a la gente, es de que el pueblo de la gente no tiene arruinados a la gente. El hecho de que la gente no tiene arruinados a la gente. A mí no tiene arruinados, es la gente no tiene arruinados a la gente que ha ido a la gente, y la garcía que me gusta la enseñanza. La gente se encuentra con la salud de los vecinos, que se encuentran con la salud de los vecinos, y que se encuentra con la salud de los vecinos. La gente se encuentra con la salud de los vecinos, ¿Y qué es lo que podemos hacer? Lo que debemos hacer es registrar todos estos conocimientos. Nosotros debemos de aprovechar este tiempo para registrar y quedarnos con estos conocimientos y así evitar que estos se pierdan. ¿Y cómo podemos registrarlos? Nosotros podríamos realizar un diario, podríamos realizar una memoria o podemos empezar a escribir un libro. Que es una idea muy buena para que estos conocimientos no se pierdan. Muchos países occidentales, de los cuales nosotros actualmente vemos series, nosotros podemos leer libros, empezaron así. Aprovecharon estos momentos cruciales para registrar la memoria colectiva que trae muchos conocimientos y que por supuesto trae mucha sabiduría. Así que yo los invito a que podamos registrar todo esto y así no se pierda lo que realmente ha existido en esta comunidad y ha ayudado a que generaciones tras generaciones estas comunidades sobrevivan, estas comunidades se eduquen, así mismo estas comunidades sean amigables con las naturales. Si te quieren ver, no se pierdan lo que no se pierdan lo que dice, no se pierdan lo que dice. si... 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 que tienen que ser creada en los cientos de hombres. A las personas los que no están están ayudando a ser un pozo para poder hacer una ciudad por de 30 años. Cuando ellos tienen que ser un pozo de hombres y demás, no están ayudando a ser un pozo para 아�ajuato. No, no están ayudando a ser un pozo. No están ayudando a ser un pozo de hombres como una ciudad para las peregrinas. Si son lo que le hacen a la gente para que tome un poquito deor, pero son los que nos ayudan a ser un pozo para mantenerse el chile. Recuerda lavar tus manos con agua y con jabón o con gel antibacterial. Quédate en casa, juntos saldremos adelante. Aprendo en casa, un programa del Ministerio de Educación. Aprendo en casa, juntos saldremos adelante. Gracias. Gracias.